Cuando les dije que los jubilados no iban a pagar más sus medicamentos, lo dije sabiendo que lo iba a hacer y hoy estoy cumpliendo. Y ustedes pueden confiar. Y así, así como les digo esto, también les digo, yo sé que los jubilados la están pasando mal, yo sé que han quedado muy postergados, pero yo les prometí que íbamos a hacer todo el esfuerzo por resolver el problema de los jubilados poco a poco. En los primeros dos meses de gobierno, tres meses de gobierno, el incremento del 86% de los jubilados, que son los que cobran básicamente la jubilación mínima y un poquito más, se ha incrementado un 18% en una economía que poco a poco empieza a frenar su inflación. Ana llegó y silenciosamente hizo realidad mi vocación. Ella con su equipo de trabajo. Ella trabajó para que esos 170 principios activos, que son más de 3.000 marcas de medicamentos, se conviertan en este programa que hoy estamos lanzando y que les permite que a partir de mañana ustedes no paguen más medicamentos en la farmacia.